Miércoles 18 de noviembre, sean todos y todos bienvenidos a este espacio de comunicación digital del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Igualdad es la señal que como cada miércoles compartimos nuestros contenidos, las actividades del Instituto y acciones en materia de vida libre de violencia para las mujeres, las políticas para el avance de los derechos y de la igualdad sustantiva en este espacio de comunicación digital. Les recordamos que nuestro teléfono es 173-0066, que los servicios de atención psicológica y asesoría legal gratuitas que ofrece el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos están activos de lunes a domingo en el CAE, en el Centro de Atención Externa de Cuernavaca, en Abasolo número 6, esquina Avenida Morelos, tercer piso, y que pueden consultar en nuestra página web, direcciones y teléfonos de los centros de atención externa que se han aperturado y que durante la semana pasada se han estado aperturando en nuevos municipios de la entidad en www.imm.org.mx. También les recordamos que está la línea segura 24 horas atendida por especialistas, que pueden escribirles por WhatsApp, que también pueden enviar un video en lengua de señas mexicanas y que les será respondido también. También pueden escribirnos a través de nuestra página oficial de Facebook y, bueno, si están en una situación de emergencia, es fundamental llamar al 911. El día de hoy vamos a compartirles más sobre la inauguración de los centros de atención externa, esta vez del Centro de Atención Externa de Ayala y de Emiliano Zapata, que se inauguraron la semana pasada y estuvimos ahí. Vamos a compartirles un poco de los detalles sobre estos nuevos espacios. Recuerden que a partir de octubre ya el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos cuenta con 12 centros de atención externa y, bueno, pues les estaremos compartiendo lugares, direcciones y teléfonos de cada uno de ellos. Y la semana pasada, pues estuvimos ahí en estos dos municipios. También les vamos a platicar sobre el Seminario Multidisciplinario de Análisis sobre la Violencia Feminicida en el Estado de Morelos, este seminario que se impartió como una respuesta a la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y en la que, pues durante cuatro días hubo especialistas que estuvieron analizando la violencia feminicida desde diversas aristas muy importantes y, bueno, pues vamos a compartirles un poco sobre ellos en la transmisión del día de hoy. Tenemos un performance a cargo de Marina Ruiz y Junoen Díaz en nuestra cápsula Mujeres en el Arte. Ellas son parte también de este proyecto La Danza de las Excluidas que les hemos compartido desde este espacio, uno de los proyectos ganadores de esta gran convocatoria que, pues afortunadamente ha permeado, han hecho un montón de actividades mujeres feministas de la localidad, de la entidad y, bueno, pues esta La Danza de las Excluidas es una de ellas y vamos a compartir un poco sobre ello. Semana a semana a cargo de la arquitecta Flor de Cire León Hernández, este recuento semanal de las actividades del Instituto, Nuestra Frase Feminista y las Noticias con Lilia Soberanis. Tema del Día Internacional de la Mujer 2021, Mujeres Líderes por un Futuro Igualitario en el Mundo del COVID-19. La doctora Leticia Bonifaz Alonso, nueva integrante del Comité de la CEDAW. El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos concluye el taller en materia de violencia política dirigido a medios de comunicación. Y, bueno, pues como les decía al inicio de la transmisión, la semana pasada se inauguraron los centros de atención externa de Emiliano Zapata y de Ayala. Estuvimos ahí con las titulares de estos dos municipios, con la titular de la Instancia Municipal de las Mujeres de Ayala, Leonor Verónica Ojeda, a quien le mandamos un fuerte y caluroso saludo por todo su trabajo. Y, de igual manera, a Maribel Ochoa, titular de la Instancia Municipal de las Mujeres de Emiliano Zapata, que han emprendido una gran labor y que, bueno, pues en gestiones de coordinación interinstitucional, pues lograron la instalación de estos dos centros de atención externa. Vamos a ver un poco de lo que se vivió. Es bien importante la presencia el día de hoy de nuestros jueces cívicos, de nuestro juez cívico, de nuestro compañero de prevención del delito, porque justamente es un trabajo coordinado. Siempre que asisten las mujeres a solicitarnos algún tema de atención, viene acompañado de temas familiares, de temas de pequeños, de temas, por supuesto, de agresiones de pronto en la pareja o familiar. Entonces, este trabajo coordinado nos va a permitir, arquitecta, darle ese empuje y esa, la realidad del trabajo que queremos hacer, que es, por supuesto, prevenir, sancionar y, pues, llegar al objetivo, que es erradicar la violencia en el municipio de Ayala. Muchas gracias a mi equipo de colaboradoras. Sin ellas no podríamos trabajar. Ustedes saben que el 25 de noviembre es el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres, que surge del movimiento feminista después de retomado por Naciones Unidas. y no es un día más o una acción más. Para nosotras, todo el mes de noviembre y diciembre son los meses en donde tenemos que colocar en la agenda pública, política y gubernamental la violación a los derechos de las mujeres, sobre todo la violación a su derecho a una vida libre de violencia y hacer todo para poder reducir las brechas de desigualdad y las omisiones que hemos tenido como Estado, como municipios, en los diferentes poderes. Porque el trabajo que hace la licenciada Avero no es un asunto de mujeres o el tema de mujeres. Ella trabaja por el cumplimiento del derecho de las mujeres a que sean en su municipio consideradas ciudadanas y que todas sus necesidades e intereses se transversalicen en todas las direcciones y por eso el trabajo que ella emprende y que es fortalecido por el acompañamiento de ustedes es muy importante. Nuestro compromiso desde el Instituto de la Mujer fue, del Estado, fortalecerla para que el trabajo que ella está emprendiendo no quede truncado. Eso, más las estadísticas, más las necesidades, hace que hoy estemos instalando un centro de atención externa conformado por cuatro especialistas. Ustedes van a tener aquí el modelo completo que es trabajadora social, psicóloga infantil, psicóloga y abogada. Y todos los servicios que se van a otorgar son subsidiados. Lo más importante es que necesitamos que este centro de atención externa dé la atención integral de manera permanente y continua. Cuando observamos todo ese mapa, miramos esa zona completamente desprotegida de los servicios, no sólo de atención a las violencias contra las mujeres, sino servicios en general de salud, de procuración, de justicia. En ese sentido, para nosotras, el centro de atención externa representa una extensión del servicio que nosotras damos en la capital. Justo le comentaba a uno de mis compañeros en este momento, no nos equivocamos. Si a nosotros nos cuesta, con la comodidad de un vehículo, una hora y media de Cuernavaca venir hacia acá, es el mismo esfuerzo multiplicado, porque tiene que ser con transporte público, de que una mujer pueda acceder a un servicio de atención digno y de calidad de aquí a Cuernavaca o a Cuauhtla o a alguna de las otras instituciones. Entonces, no nos equivocamos al instalar este centro acá. Los centros de atención externa tienen que cumplir con varios requisitos técnicos, apreciable cabildo también. Estos requisitos técnicos implican que sean lugares con calidad y con calidez. Hay mujeres, estimado público, estimada audiencia, que la violencia ha hecho un efecto en sus vidas, en la que pueden vivir completamente, digamos, sin una toma de decisiones, sin la toma de conciencia de su cuerpo. Vaya, la violencia nos roba prácticamente todo. Y cuando llegan a un lugar digno, que se les atiende con calidad y con calidez, esa es la primera forma en la que el Estado empieza a restituir los derechos violados de toda una vida de violencia. La violencia cae por sus siglas, porque es centro de atención externa. El centro de atención externa es el primer y segundo nivel de atención según el modelo de atención estatal. Tenemos a través del sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que se deriva del sistema CEPASE, venido de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que hay un modelo de atención, que significa que hay que aperturar como primeros respondientes en los municipios, células especializadas, grupos, equipos de trabajo especializados, para poder trabajar con mujeres en situación de violencia, sus hijas e hijos. Los servicios especializados son cuatro, trabajo social, psicología, asesoría jurídica y psicología infantil. El primer contacto lo hace trabajo social, esa persona especializada, capacitada con perspectiva de género. Y aquí voy a repetir lo que dije ayer en Emiliano Zapata. Podemos tener infinidad de psicólogas, de abogadas, de trabajadoras sociales, pero si no son especializadas en perspectiva de género, no van a mirar la violencia. No porque no la quieran mirar, sino porque la violencia contra las mujeres está dentro de nosotras, al ser un sistema que lo ha fijado, un sistema cultural. Imagínense decirle a una mujer que le costó una hora o dos llegar, que no tienes tinta para imprimir. Está difícil, ¿verdad? Pero sucede, yo sé que sucede, yo sé que su silencio me hace saber que es verdad. Bueno, este centro de atención externa está completamente equipado. Quiero aprovechar la ocasión por la audiencia que tenemos para decirles que es fundamental para nosotras que ustedes sean nuestras aliadas. Juezas de paz, jueces de paz, procuradoras y procuradores de la defensa del menor y la familia, ayúdenos. Ustedes también en su obligación legal, la canalización es una de las facultades que tienen. Y agradecerle profundamente a Vero su necedad, ese tesón con el que hace las cosas. La voy a llamar necedad porque ella abre camino donde no lo hay. Y eso para mí es una virtud de las titulares de las instancias de las mujeres. Entonces, por toda esta gestión conjuntamente con todo este equipo de trabajo, esta gestión que hoy es el principio, hoy se termina la gestión, pero hoy inician los trabajos. Cuando yo tomé esta dirección, no me imaginé todo lo bueno que pasaría, que tendría la libertad de poder proponer, de poder lograr que nuestras mujeres en Emiliano Zapata fueran atendidas de una manera integral y especializada. Y precisamente de eso se trata lo que hoy venimos a presentar. Recordemos que desde el 2015, Emiliano Zapata cuenta con una alerta de violencia de género contra la mujer. Número uno, prevenir, orientar, educar sobre la prevención y atención de la violencia contra las mujeres en los contextos donde se manifiesta. Número dos, proporcionar los cambios culturales requeridos para la creación de ámbitos inclusivos y exentos de violencia, por lo que se trabaja con grupos específicos de población, como personas, jóvenes, hombres, mujeres en condiciones de especial vulnerabilidad. Ese Banco Estatal de Datos del 2015 al 2020 tiene un poco más de mil casos reportados de mujeres en situación de violencia de Emiliano Zapata. Esa es una estadística que nos invita, una, a no negarla, a visibilizarla, a reconocerla y afrontarla. Esta es una manera de afrontarla a través de una acción de prevención. Que esta es su oportunidad, regidores y regidoras, de intervenir a favor del 52% de la población del país y seguramente también de su municipio, las mujeres, aquellas mujeres, niñas, adolescentes que están formando ciudadanía y que hoy ustedes son quienes le representan. Eso fue un poco de lo que se vivió en la inauguración de los centros de atención externa del municipio de Ayala y del municipio de Emiliano Zapata, dos de los 12 centros de atención externa que el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos ha instalado en coordinación con los municipios, algunos de estos centros de atención externa con financiamiento federal a través del Fondo PAIMEF y que bueno, pues muy necesario que cada municipio pues tenga un espacio de atención a mujeres en situación de violencias en este contexto de violencia feminicida. Vamos a ir a un corte, no se vayan, regresamos porque justamente estaremos platicando sobre el seminario multidisciplinario de análisis sobre la violencia feminicida con una serie de expertas y expertos que nos estuvieron compartiendo sus reflexiones, sus investigaciones. No se vayan, regresamos a Igualdad es la Señal. Igualdad es la Señal. Trabajadoras Sociales para brindar orientación a mujeres en situación de cualquier tipo de violencia, profesionistas que ejercen su labor con perspectiva de género para acompañar conforme a lo establecido en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias. De enero a noviembre, el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos ha atendido un total de 2.084 mujeres en situación de violencias a través de sus centros de atención externa y línea segura 24 horas. Visita nuestro CAE Cuernavaca en Abasolo, número 6, Colonia Centro o consulta direcciones Regresamos a Igualdad es la Señal. Gracias a todas las personas que siguen conectadas y que comparten esa transmisión. Les recordamos que nuestro teléfono es 173-0066, que los servicios del Centro de Atención Externa de Cuernavaca están abiertos de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a domingo en el caso del CAE Cuernavaca y que los demás centros de atención externa tienen un horario de atención de 9 a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Pueden consultar direcciones y teléfonos en nuestra página www.imm.org.mx o a través de nuestras redes sociales. Bueno, pues con esto nos vamos al seminario multidisciplinario de análisis sobre la violencia feminicida en Morelos. Esto a partir de una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos y que, bueno, pues en coordinación del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos y el CRIM, UNAM, aquí en el Estado, pues coordinaron esfuerzos para establecer cuatro mesas de análisis que se realizaron la semana pasada con expertas y expertos en materia de violencia feminicida y que estuvieron compartiendo investigaciones, análisis, reflexiones en materia de, por ejemplo, causas de las violencias feminicidas, grupos vulnerables en la violencia feminicida en Morelos, políticas públicas para prevenir, atender, sancionar la violencia contra las mujeres y las niñas y Morelos tras la declaratoria de alerta de violencia de género en la entidad. Vamos a escuchar un poco a algunas de las expertas y expertos que nos compartieron durante estos cuatro días de trabajos. Negar la violencia es legitimarla. A partir del año 2000 al 2020, 463 feminicidios han ocurrido en nuestra entidad. Si no podemos ver esta enorme problemática, no podemos solucionarla. Por ello, es urgente atender la interseccionalidad de diferentes condicionantes en las mujeres, niñas y adolescentes para abonar a su legítimo derecho a una vida libre de violencia. A nombre del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, órgano autónomo constitucional, agradecemos su interés por el Seminario Multidisciplinario de Análisis sobre la Violencia Feminicida en Morelos. La pérdida de las mujeres es una pandemia que debe de ser atendida y reconocida desde todas sus aristas. Es tiempo de pasar del dolor y de la indignación a la acción y la transformación. Esto es algo que podemos hacer juntas, articuladas, sociedad civil, academia, funcionariado y demás personas interesadas. En tal sentido, atendiendo la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, realizamos, en coordinación con CRIM UNAM, este seminario con el fin de intercambiar experiencias y soluciones a esta tan profunda problemática que es la violencia feminicida. Este seminario cuenta con destacados trabajos que van desde la geolocalización de feminicidios en Morelos, el análisis de la relación de homicidios, feminicidios y crimen organizado, como los feminicidios desde una perspectiva comparada. Estudiar el feminicidio en grupos especialmente vulnerables por su identidad génerica o sexual es impostergable, así como también poner en la mesa el análisis el feminicidio de niñas, de adolescentes, de mujeres indígenas. Debemos de poner la mirada en la atención gubernamental, así como en la reparación del daño y su presupuesto. Si no podemos ver este problema, no podemos solucionarlo. Si vemos las tasas estandarizadas de homicidio de mujeres, en este momento no estamos diferenciando entre feminicidio y homicidio, estamos hablando en general, por entidad federativa podemos dividirlas, esas tasas en tres quinquenios. La información que yo les voy a presentar hoy llega hasta el 2017. Podemos dividirlos en los últimos 15 años en tres grupos de cinco años. Entonces, lo que estamos comparando aquí es en qué medida, en esta columna, en la tercera, qué tanto ha cambiado, qué tanto ha crecido, y solamente en un caso, en el caso de Aguascalientes hasta abajo, ha disminuido, por eso es negativo, qué tanto ha crecido la tasa de homicidios de mujeres. Entonces, comparando el primer periodo, 2003-2007, con el último, 2013-2017. Entonces, el estado donde más han crecido las tasas de homicidios de mujeres es Colima, y pues creció 386%. Esto no quiere decir que allí se estén dando las tasas más altas, porque fíjense, estamos hablando de 2.8, y pues tenemos tasas más altas, como esta de 4.5, 6.2. Lo que estamos diciendo es que el crecimiento entre la primera tasa, la del primer quinquenio en promedio, del quinquenio, y la, el último quinquenio, el crecimiento es el mayor registrado en Colima. Le sigue Hidalgo, Guanajuato, Zacatecas, y ya lo vieron, Morelos está en quinto lugar. Es decir, Morelos es el quinto estado con el mayor crecimiento de las tasas estandarizadas de homicidio de mujeres, comparando 2003-2007 con 2013-2017. Aquí en Morelos teníamos una tasa promedio de 2.5, en el siguiente quinquenio pasamos a 5.4, y ahora hasta 2017 íbamos en 8.3. Que es tan importante, por supuesto, visibilizar la violencia feminicida en nuestro estado. Es un tema que ha ido creciendo a lo largo de estos años, lo podemos ver. Nosotros recientemente, con el Instituto de la Mujer, acabamos de lanzar una plataforma donde se recopilan 20 años de datos de feminicidio, y que obviamente son datos que tienen carpetas de investigación, y que obviamente también son expedientes que se están investigando y que muchos de ellos ya llegaron a su conclusión. Sin embargo, pues es muy importante transparentar esta información para que la población esté enterada de qué es lo que sucede en el estado. Hablar del feminicidio en grupos especialmente vulnerables por su identidad genérico-sexual nos lleva, por supuesto, a tener primero un primer panorama. ¿Qué es la discriminación de la diversidad sexual en México? Y obviamente, ¿cómo se aborda esta cuestión? Vamos a hablar primero de algunas generalidades que creo que son importantes. En la actualidad, nuestro país obviamente transita por un intenso proceso de constitucionalidad. Obviamente, esto en relación a épocas anteriores. ¿Qué es lo más importante? A partir de la reforma del 2011, específicamente del artículo primero constitucional, coloca a la persona en el centro del accionar estatal y obviamente el derecho pro persona pues está por encima de cualquier otro, ¿no? Entonces, esta situación pues tutela de alguna manera la dignidad en el marco de la recepción constitucional del derecho internacional de los derechos humanos. nuestro acercamiento nuestro acercamiento al fenómeno del feminicidio en Morelos forma parte de lo que yo llamo una saga de más de 10 años de investigación. El primer episodio tuvo escena por escenario Guanajuato en 2006, un año antes de la publicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El segundo episodio tuvo por escenario los estados de Veracruz y Puebla. Ambos estudios los realizamos en 2007 y se basaron en el protocolo de investigación la ruta crítica que siguen las mujeres víctimas de violencia que estableció en 98 la Organización Panamericana de la Salud. En ambos estudios pudimos observar y analizar la distancia entre lo que ofrece el gobierno en tantos servicios para mujeres víctimas de violencia y las necesidades de atención de las mujeres. Así como pudimos describir la accidentada ruta que siguen las mujeres sobre todo de pueblos indígenas para acceder a los servicios. Es importante recordar que esta ley supuso un cambio de marco interpretativo de la violencia contra las mujeres al incluir tipos y modalidades de la violencia contra las mujeres incluido el feminicidio. La violencia feminicida. Cambio que en los hechos trajo una serie de contradicciones respecto de lo dispuesto en las leyes de prevención y atención de la violencia intrafamiliar que son de carácter o creo que siguen vigentes de carácter estatal. De igual modo trajo consigo tensiones en cuanto a la compleja articulación de sectores al interior de los ejecutivos locales y con el sector judicial. Dado este cambio en los estudios que hicimos en 2016, 17 y 18 privilegiamos la atención a la violencia feminicida a la violencia sexual específicamente miramos la violación y la desaparición de mujeres. Cuando hablamos de alerta de violencia de género debemos hablar de algo que es muy importante la violencia feminicida me parece que ya de alguna manera se ha hablado se ha escudriñado en los días anteriores y hoy mismo sin embargo es importante establecer que esta violencia feminicida y que llega eventualmente va a llegar al feminicidio viene de muy diversas fuentes de violencia y esto es algo que de pronto no se ve en las alertas de violencia de género hablamos de la violencia feminicidia y entonces hablamos de feminicidio y entonces nos quedamos en el texto del feminicidio pero nos olvidamos del origen del feminicidio y eso es algo que falla en las alertas de violencia de género uno de los delitos más importantes por ejemplo que nos llevan al mayor número de feminicidios en la República Mexicana es sin duda alguna el tema de desaparición que es un gran problema la violencia sexual por supuesto y la violencia doméstica o la violencia familiar y esto es algo que tenemos que ver también estos orígenes hablamos porcentualmente del delito de feminicidio en donde los mayores porcentajes de este delito se encuentran en estos tres orígenes del delito y que las alertas de violencia de género se olvidan de atacar en un momento determinado de pronto no estamos teniendo que en la prevención tenemos que prevenir desde el primer delito o desde el primer momento y esa es una falla constante en las alertas de violencia de género entonces la violencia feminicida diversas expresiones extremas de violencia de género verdad está conformada por conductas machistas y mitógenas sí está presente en los ámbitos públicos y privados sí implica la violación a los derechos humanos de niñas y mujeres y por supuesto la indiferencia social es algo que nos pega mucho más duro y bueno esas fueron algunas de las aportaciones de las expertas y expertos en materia de violencia feminicida que nos compartieron interesantes estadísticas reflexiones y análisis sobre este fenómeno y pueden consultarlo a través de nuestras redes sociales compartimos todos los días el enlace del youtube del crimunam y si no pueden entrar a youtube y buscar coordinación crimunam donde están los videos completos de estas mesas de trabajo de análisis de la violencia feminicida que generó muchas aportaciones muchas reflexiones en torno a este fenómeno que aqueja a nuestra entidad y que le recordamos en este contexto que tenemos un mapa de feminicidios una plataforma de datos en donde cada mes actualizamos en coordinación con la Fiscalía General del Estado cómo están las estadísticas de violencia feminicida en la entidad en datafeminicidios mor.org con esto nos vamos a nuestro siguiente corte no se vayan seguimos en igualdad es la señal nada no se vayan En la Comisión Estatal de Seguridad Pública, las mujeres trabajamos día a día para prevenir y erradicar la violencia de género. En el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, nos unimos para fortalecer las acciones encaminadas a las y los morelenses. Cada una de las funciones de quienes conformamos esta comisión se complementan y se fortalecen para dar atención a todos los sectores que así lo requieren. En nombre de todas las mujeres que trabajamos en esta honorable institución, nos comprometemos a trabajar para erradicar la violencia de género. ¡Cero tolerancia! Sigue nuestra cuenta de YouTube. Súmate y comparte nuestro contenido por la vida y la libertad de las mujeres, niñas y adolescentes. Regresamos a Igualdad es la Señal, gracias a todas las personas que siguen conectadas, a las personas que colaboran con este espacio y que hacen posible la comunicación y la retroalimentación. Si hay mujeres que desean participar en este espacio, que pueden compartir su experiencia, su trabajo en materia de derechos humanos de las mujeres, pueden escribirnos a comunicacionsocial.org.mx Y bueno, les platicábamos que ya están concluyendo la mayoría de las actividades de esta convocatoria, Correr con Lobas, que impulsó varias actividades y proyectos de mujeres con perspectiva de género en diferentes comunidades. Tuvimos aquí la presencia de Cartas que Danzan, un proyecto multidisciplinario con mujeres artistas, con la escritora Alma Carla Sandoval. También les platicamos sobre la Danza de las Excluidas, que es uno de los proyectos de Correr con Lobas. Y bueno, en el marco de este proyecto les vamos a presentar un performance a cargo de Marina Ruiz y Yo No en Días. Mujeres en el arte Decidimos llevar a cabo este recorrido en el espacio público porque el espacio público ha sido considerado como un espacio preponderantemente masculino. Y esta es la razón por la cual cuando las mujeres salimos a la calle, pues recibimos una serie de violencias, acoso y agresiones. Entonces necesitamos visibilizarnos y hacernos presentes en el espacio público. Y por eso decidimos que este 25N íbamos a hacer un recorrido marcando pues estas ausencias que hay dentro de nuestra comunidad. Cada una de las marcas que vamos a realizar en nuestro recorrido irá acompañada de la lectura de un poema. La poesía es muy importante porque nos permite articular procesos de restauración, de sanación y de reparación. Cuando vivimos en sociedades muy violentas, pues lo primero que pasa es que perdemos nuestra sensibilidad. Cristina Rivera Garza habla de esto, de cuando pasamos por un proceso de trauma, lo primero que nos sucede es que enmudecemos. El terror, el horror nos hace enmudecer, perdemos el habla. Así que es importante crear estos otros lenguajes que nos permitan conectarnos con los demás y hablar por las ausentes y hablar con las presentes. Y bueno, pues la poesía nos permite articular este lenguaje que nos permite hablar de estas ausencias y de estos dolores compartidos. Esta es la razón por la cual vamos a ir leyendo poemas en todo nuestro trayecto porque la poesía es un lenguaje de reparación. Este es un fragmento del poema Declaración de Principios de Cel Cabrera. La sangre es como el tiempo, mamá. El tiempo no regresa, va dejando sus manchas. El tiempo es el rastro de un animal. La huella del crimen en la sábana, en los botes de basura, lo que nadie quiere oler, lo que se seca. Yo sangro, tú, ella, todas. Madre sangraba, soy su sangre. La madre de mi madre sangraba, una flor se marchitaba, en ellas una flor. La sangre es una orquídea, mamá. Marcaremos el espacio público porque también es nuestra manera de hacer visibles las cicatrices que tenemos como sociedad. La impunidad borra las historias de las mujeres, pero no borra nuestro sentir. La impunidad también lo que crea es una especie de pedagogías de la violencia, como le llama Rita Segato. Es decir, que cuando hay procesos de violencia que no reciben castigo, que no reciben seguimiento, lo que se está enseñando es que la vida de las mujeres no vale, que estas vidas son desechables. Queremos decir que esto no es así. Queremos rearticular nuestras demandas por una vida libre de violencia, nuestras demandas de justicia y queremos frenar esta impunidad que existe y que está configurando a nuestra sociedad. Por eso es importante marcar el espacio con estas cruces. El cuerpo de las mujeres ha sido considerado como un objeto, como un objeto de uso, de abuso, de consumo, como si fuera nuestro cuerpo propiedad de los hombres, del patriarcado, de ese sistema que va más allá del machismo, que es un sistema que extermina, que posee, que discrimina, que asume que los cuerpos de las mujeres son propiedad, que los territorios, que la naturaleza, que el agua, que los recursos son propiedad, que finca su riqueza también en el trabajo no remunerado que hacemos las mujeres en el hogar. Es súper importante visibilizar entonces que nuestros cuerpos son, de hecho históricamente, el lugar donde se finca la explotación del patriarcado, que es capitalista, que es extractivista, que es misógino, que es discriminatorio, que es explotador. La danza de las excluidas Cuernavaca, este 25 de noviembre, tiene como objetivo hacer visible, protestar, rendir honor y memoria a las mujeres que han sido violentadas y asesinadas víctimas del feminicidio este 2020. La acción consistirá en hacer un recorrido desde la Catedral hasta el Calvario, pintando cruces de aproximadamente un metro de largo, cruces moradas, acompañadas de poesía, de versos y de consignas en lengua de señas mexicanas, en honor a estas mujeres víctimas del feminicidio. Hasta ahora llevamos 44 cruces proyectadas a partir de las investigaciones de María Mandarinas y de la Comisión Independiente de Derechos Humanos. Al llegar al Calvario va a haber una honra y saludo a los cuatro puntos cardinales realizada por Marcia Trejo de Ocotepec. Las invitamos a aprenderse las consignas que están en nuestra página de Facebook Animalas y Lumbreras, consignas feministas que nos recuerdan que no existen fronteras para el lenguaje, pero sí hay siempre posibilidad de compartir, porque todas las mujeres, desde los rincones y los lugares de precariedad, de violencia, de circunstancias adversas o de circunstancias privilegiadas, tenemos la oportunidad de participar y de aprender de las compañeras y ser parte de un proceso de lucha, de comunicación, de visibilidad, de las problemáticas que nos aquejan como mujeres. Las invitamos, este 25 de noviembre estaremos llegando a las 3.30 aproximadamente al Calvario para hacer estas consignas feministas y la honra a los cuatro puntos cardinales. Las invitamos a aprenderse las consignas feministas en lengua de señas mexicanas. Hola, los invitamos a la danza de las excluidas. Vamos a hacer una intervención aquí en el Calvario, el 25 de noviembre, a las 3.30 de la tarde. Vamos a hacer consignas feministas en lenguaje mexicano de señas. Vamos a estar enviando previamente estas capsulitas para que las participantes puedan aprendérselas y ojalá que se unan en esta protesta. Pueden encontrar las consignas feministas en lengua de señas mexicana en la página Animalas y Lumbreras, en el Facebook de la colectiva Animalas y Lumbreras. Mujeres en el Arte Ellas fueron Marina Ruiz y Yuno en Díaz, parte integrantes de Danza de las Excluidas, este proyecto que fue ganador, seleccionado por la convocatoria Correr con Lobas, que ya han estado concluyendo sus actividades estos días y que han tenido una actividad muy intensa, muy interesante. Invitamos a que conozcan los trabajos que han realizado a través de las redes sociales de la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Morelos. Y bueno, pues con esto nos vamos a las noticias con Lilia Soberanis. Buenos días a todas y a todos los que se conectan cada miércoles a Igualdad es la Señal. Gracias Jessy, soy Lilia Soberanis y les traigo información importante en nuestra sección de noticias. Tema del Día Internacional de la Mujer 2021 Mujeres Líderes por un Futuro Igualitario en el Mundo del COVID-19 La ONU Mujeres anuncia el tema para el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo del próximo año que será Mujeres Líderes por un Futuro Igualitario en el Mundo del COVID-19. El tema celebra los enormes esfuerzos que realizan mujeres y niñas en todo el mundo para forjar un futuro más igualitario y recuperarse de la pandemia del COVID-19. Asimismo, esta consonancia con el tema prioritario del número 65 de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la participación de las mujeres y la adopción de decisiones por ellas de forma plena y efectiva en la vida pública, así como la eliminación de la violencia para lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas. Y con la emblemática campaña Generación Igualdad que exige el derecho de las mujeres a la toma de decisiones en todas las esferas de la vida, la igual remuneración, la distribución equitativa de los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados, el fin de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas y unos servicios de atención de la salud que den respuesta a sus necesidades. A medida de que se acerque la fecha, el sitio web de ONU Mujeres dará información adicional relacionada con la conmemoración. Con información de ONU Mujeres. La doctora Leticia Bonifaz Alonso, nueva integrante del Comité de la CEDAW. En días pasados, la doctora Leticia Bonifaz fue designada como integrante del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW por sus siglas en inglés, durante el periodo 2021-2024. Doctora en Derecho por la Universidad Autónoma Nacional de México, obtuvo 126 votos y se convierte en una de las 11 nuevas expertas independientes de este comité. Con este hecho, la CEDAW volverá a contar con una experta independiente de México. La última vez fue hace 16 años y la primera embajadora fue Aida González Martínez. Este comité es el órgano de 23 expertos y expertas independientes en materia de derechos de las mujeres que supervise el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer adoptada en 1979 por la Asamblea General de la ONU y ratificada en México el 23 de marzo de 1981. Es considerada la Carta Internacional de los Derechos de las Mujeres. Con información de Milenio. El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos concluye el taller en materia de violencia política dirigido a los medios de comunicación. El pasado viernes, el Instituto de la Mujer, con el taller impartido por la maestra Estefanía Sánchez sobre sexismo y violencia en el lenguaje, concluyó el curso de Igualdad y no Discriminación, Recursos para la Vida Libre de Violencias en Razón de Género, dirigido a todas las personas que laboran en los medios de comunicación y atendiendo a la resolución de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial en la Ciudad de México en materia de violencia política contra las mujeres. Antes de concluir, les comento que las direcciones y teléfonos de todos los centros de atención externa ubicados en Ayala, Emiliano Zapata, Jutepec, Temisco, Tepoztlán, Tetecala, Yautepec, Yecapixtla, Sacualpan y Cuernavaca las pueden encontrar en nuestras páginas oficiales. Hasta aquí la información, nos vemos el próximo miércoles, pero no se desconecten, sigan en Igualdad es la Señal. Muchas gracias Lilia Soberanis por compartirnos las noticias de carácter internacional, nacional y estatal que nos dan elementos para analizar el contexto de la participación de las mujeres en diferentes ámbitos. Con esto nos vamos a un corte, no se vayan, regresamos con nuestro último bloque a cargo de la presidenta del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos con nuestra cápsula Semana a Semana y la frase feminista. ¡Gracias! También he procurado darle voz a todas aquellas mujeres en diferentes espacios de difusión que tienen algo que compartir o incluso algo que denunciar. Si bien hemos avanzado en este tema, todavía falta mucho por hacer y yo desde mi trinchera seguiré trabajando para que algún día logremos tener igualdad entre hombres y mujeres, respeto y sobre todo un México libre de violencia. Regresamos a Igualdad es la Señal, este espacio de comunicación del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Le recordamos que estamos en el mes naranja, un mes que nos convoca a reflexionar las violencias, las diferentes tipos de violencias contra las mujeres y a reforzar todas las actividades y todas las acciones interinstitucionales para garantizar como Estado la vida libre de violencias para las mujeres. En este marco, el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos publicó un calendario de actividades que platicamos ya la semana pasada de los diversos programas federales que otorgan subsidios para las actividades del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, pero también con los fondos que el Congreso del Estado de Morelos otorgó al Instituto de la Mujer para poder dar continuidad a muchos de estos proyectos que a veces se paran con motivo de que los programas federales son subsidiados solamente por seis meses y este presupuesto de continuidad nos ha permitido continuar una serie de acciones que les invitamos a consultar a través del calendario naranja, actividades de noviembre y diciembre que están a través de nuestras redes sociales. Con esto nos vamos a la cápsula semana a semana a cargo de la Presidenta del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, Flor de Cireleón Hernández. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto, como cada semana, poderte compartir los avances, las reflexiones, los temas que nos parece que en el Instituto de la Mujer debemos de tener presentes para poder avanzar hacia la gran tarea que tenemos como ente rector de la política de igualdad y de vida libre de violencia. Así que si me permites, a través de esta breve, y espero realmente ser breve porque luego me encanta y te comparto mucha información, darte los principales elementos ocurridos en esta semana. Bueno, pues concluimos el seminario multidisciplinario que nos permitió analizar a profundidad la violencia feminicida. Recuerda que este seminario surge de la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado en el marco de la violencia feminicida y que al Estado, pero en específico al Instituto, nos convocaba a hacer este seminario. Bueno, pues se realizó con el CRIM, afortunadamente con muy buena respuesta, más de 100 participantes. Y bueno, compartir esta experiencia con CRIM UNAM nos ha dado muchos elementos para poder, lo que sigue es incidir en reorientar tanto la política de prevención, pero también colocar en la política del gobierno del Estado, del Estado en todo su conjunto, la importancia del reconocimiento de la violencia feminicida. La alerta de violencia de género, pues es un mecanismo de emergencia y como tal, debe de, en el Estado, estar en el centro para que podamos avanzar y qué sería avanzar en reducir la violencia feminicida. Necesitamos tener un trabajo articulado y retomar algunos elementos que en el seminario salieron durante estos cuatro días en la voz de las y los especialistas. Señalaban muy bien que era importante identificar que hay tendencias diferenciadas con relación a los homicidios de mujeres y feminicidios. Tenemos que tener claridad de esos dos comportamientos y trabajar en políticas públicas de prevención, atención, sanción y erradicación de las dos, pero sí trabajarlas de la mano. También es urgente visibilizar en los feminicidios a todas las mujeres que, con sus diferentes edades, condiciones, pues fueron desafortunadamente víctimas de la violencia feminicida. Y cuando digo esto, pues hay dos poblaciones muy importantes que destacar, las mujeres trans y las niñas. En nuestra entidad, en lo que va del 2000 al 2020, según la información de Data Feminicidios, esta herramienta de transparencia que se ha hecho entre la Fiscalía de Feminicidios y el Instituto, pues hay registrados del 2000 al 2020 11 feminicidios en un rango de edad de 1 a 9 años y 27 feminicidios más en un rango de 10 a 17 años, es decir, 38 feminicidios. Esto necesitamos estudiarlo a profundidad para incidir en que la alerta de violencia de género pase de un tema de golpeteo o de asunto partidista a un asunto de reconocimiento público y político de este problema y se pueda fortalecer la implementación. Para fortalecerla se requiere estudios, se requieren especialistas, un trabajo articulado con la academia, con sociedad civil y presupuestos. Bueno, el segundo tema que te quiero platicar es que durante la semana ya se arrancaron los centros de atención externa en Jutepec, en Zapata y en Ayala. En estos tres municipios ya hay, y en Tepoztlán, hay centros de atención externa, es decir, un cuerpo de especialistas, de psicóloga, abogada, trabajadora social que atienden a las mujeres en situación de violencia junto con sus hijos e hijas. Y te quiero destacar de estos cuatro casos, cada uno es muy importante, pero el caso de Zapata, para invitarte a buscar y construir un modelo completo. En Zapata tienen Centro de Desarrollo para las Mujeres, subsidiado por el Instituto Nacional de las Mujeres a través del instituto, el Centro de Atención Externa que acabamos de inaugurar. Tienen además, el municipio ha puesto dos patrullas rosas y hay policía de género y están instalando el sistema municipal PASE. Este nos parece que es hasta ahorita el único municipio que reúne todas estas acciones que van a permitir que la política de prevención tenga un trabajo más articulado y atienda a las mujeres. Ese fue el segundo tema, los centros de atención externa. El tercer tema es que concluimos ya la capacitación que se destinó a medios de comunicación y periodistas, producto de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder de Judicial de la Federación en torno al caso de violencia política contra una mujer, contra la diputada Xochiquetza, bueno, pues se generó un proceso de capacitación con medios de comunicación. Y de lo que te quiero destacar, que bueno, cada sesión fue un lujo, la verdad, contamos componentes de excelente nivel, es que el lenguaje es muy importante porque naturaliza y normaliza la violencia y también es la forma en que se van reproduciendo los roles, los estereotipos, la subordinación hacia las mujeres. Por eso es tan importante seguir profundizando en este tema. A quienes participaron como periodistas, a título personal o desde un medio de comunicación, nuestro reconocimiento, hicimos ahí el compromiso de que esto no se quede aquí, que se pueda impulsar el observatorio que nos señala la alerta de violencia de género. En la alerta, todos los poderes y las demás instituciones tienen un lugar para avanzar en el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y para concluir, pues es el arranque de los proyectos, tanto del fondo FOBAM, que tiene que ver con la prevención del embarazo adolescente y la erradicación del embarazo infantil, ya comenzamos. Y también comenzamos las mesas de trabajo de Beijing más 25, con la mesa de economía y con la mesa de vida libre de violencia. Durante esta semana avanzamos entonces en el seminario multidisciplinario de violencia feminicida, los centros de atención externa, la clausura de los medios de comunicación y el arranque de los proyectos. Eso te da un panorama de parte de lo que hemos trabajado en el Instituto por la Vida y la Libertad de las Mujeres, Niñas y Adolescentes. Ella fue la presidenta del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, Flor de Ciré León Hernández, que cada semana nos comparte un corte semanal de las actividades del Instituto y del panorama, el contexto en materia de derechos humanos de las mujeres. Con esto nos vamos con nuestra frase feminista a cargo de Flora Tristán. No sin antes recordarles que pueden visitar nuestra página web www.oimm.org.mx para conocer convocatorias, actividades, descargar el plan de seguridad para mujeres en situación de violencias. También pueden consultar el plan de seguridad para mujeres en situación de violencias traducido a lenguas de señas mexicanas en nuestro canal de YouTube y donde también pueden consultar todos los programas que realizamos. Si quieren consultar algún tema en especial pueden consultar nuestro canal de YouTube y ahí pueden descargar o ver cualquiera de nuestros programas anteriores. Ahora sí, nos vamos, nos escuchamos el próximo miércoles y pues la frase de Flora Tristán dice así. Todas las desgracias del mundo provienen del olvido y el desprecio que hasta hoy se ha hecho de los derechos naturales e imprescindibles de ser mujer. Igualdad es la Señal es una producción del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. ¡Gracias!